Seguimos con amnesia, no me acuerdo que parte Ya dirá arriba el nombre Bueno Me toca seguir sufriendo Lo único que me acuerdo es Voy a dirigir el agua a la cloaca Esa la giraste ya Si, esta atascada Loco, pero el ruido, incluso el ruido cuando comienza Es horrible Ok, me acuerdo que nuestro amiguito acá del agua Había hecho un charco ahí Me re... Espero no estar oxidado con esto Porque hace un rato que no presentábamos nada de amnesia Disculpándome al respecto Creo que me va a pasar a mí con Alice O sea, voy a volver a decir Como se tiraron las cosas, me van a matar como mil veces Y lo voy a gritar Y empuñar Y todo eso Si, es que bueno Tenemos tantos proyectos que Te diríamos focando El agua empezó a llenar lentamente la cámara Te diríamos Vamos Tratar de Jugar, terminar algo En vez de empezar cosas y dejarlo en la mitad Que hay muchas cosas demasiado genial Guay ¿Se lagio? Es que algo estaba cargando Sí, algo cargo Espero que no sea un monstruo nuevo Hay lag, hay lag Hay un lag que es largo Es cuando se te colgó el juego Y otro lag Que es cuando te quieren poner un bicho O cuando ya lo hicieron Bueno, esta vez estoy solo No Que solo Guay, el pibe se está despertando Despertó hasta el bichino Oh, son rocks Eso también fue el agua verde No, no, no ¿Cómo que no le importa? ¿Y esto? Está sujeto a una cadena oxidada en techo Ah, o sea Hay que romper la cadena Cuando dicen que está oxidada Es porque hay que romper algo Sí Ahí está Mirame, mirame, mirame el punterio ¡Eeeh! ¡Woo! No, creo que no hacía falta ser tan preciso Sino muchos morían Claro, me estoy quedando sin piedra Y tenés que ¡Uy! Y tenés que tirar a Daniel Tira un Daniel Pero empujar así con tu cuerpo Y después El golpe que recibís cuando cae en el puente Es otra cosa No me jodas ¿Cómo llego hasta allá? ¿No puedes saltar sobre las piedras? Ah, el Daniel es así súper Súper hace Parkour Se corta la madera ¿Qué dice acá? Vuelve a dirigir el agua A la cloaca ¿Otra vez? Es que Daniel hace parkour Así que no importa No No, no, no No está genial Ah, uy No me gustó eso ¿Qué demonios hay en este lugar? Ah, me encantan las notas aquí que hablen I could never be certain Until today That I was on the right path Using my orb Alexander managed to channel its power unto us The inner sanctum flared with blue fiery light And I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria It was like standing in a mad whirlpool of impressions It was terrifying But Alexander kept calm And wielded strange tools of science In order to tame the storm Suddenly The blue light was stained by strains of red And the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene ¿En inglés se hablan tan extraño? Alexander quickly covered the orb in some cloth And the unspeakable thing vanished Apparently The shadow of the orb is closer than Alexander thought He said I should prepare for a warding ritual tomorrow I'm not sure what he expects But I have a bad feeling about this Wow Yo también tengo un malpresentimiento Ya la cordola empieza a bajar Estamos hasta los copos Y con lo que pasó recién Quien no le Mira, está re bien el pibe Pero lo que pasó recién Lo que pasó recién Ya es suficiente para entrar en pánico Uy, se re hizo bolsa la puerta Como que no se puede pasar por ahí, ¿cierto? Espero que no sea Despeja las piedras para pasar por ahí What? Trae una retroexcavadora ahí para Ay, 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 ay Lag de miedo Mirá lo que me hace lag Lag choto ahí ¿Qué se cree? No ¿Lo que estás haciendo? Es que traté de subir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eso fue un bicho Hola Se escucha llorar Sí, se escucha Se escucha un llanto Estas cosas ya Supongo que esto es para cerrar las tuberías Ok, podrían haber puesto las llaves del otro lado No, es que querían hacerlo así Imagina el que repara Acá tiene que estar saltando los tubos de gas Es que antes estaba todo Parado Ay Pero es el peor bicho de amnesia Sí, es el bicho que más cruza miedo Daniel, guay Daniel Es una última nota Sí, sigue llorando el otro Por igual ¿ ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el principio de algo realmente extraordinario ¿Extraordinaria? ¡Extraordinaria! ¿Qué diablos? Ok, bien ¿Y ahora puedo volver o tengo que hacer algo más? Y no, se supone que cuando te disto un progresador fíjate en las notas ahí Daniel siempre escribe No, esta no lo tengo No, no era ¿Entradas? No, nada de eso, nada sirve Ya moví las tres válvulas, ahora me debería ir Sí, pero debe estar el bicho de agua De haber puesto lo que sea y se escuchan solianos llantos ¡Ay! No, esta bien no estoy solo No, no, no Fue horrible la música de ambiente Y la cordura que no... Tenian que ser suecos Para hacer algo así Tan... Ah, si que... Mira, entre los atribuers de los brasileños Eh... ¿Estos juegos raros de los suecos? Ah, mira, la redí contra el lado ¿Con qué te diste? Contra el piso ¿Y cómo volvías? ¿Por dónde volvías? Ay, me caí Vamos a las... Ay, no ¡Ah, idiota, llegá! No, vas a tener que... Llegar por dos lados No, pero... Si hubiese un bicho tendría tiempo de sobra para comerme Si hubiese un bicho tendría tiempo de sobra para comerme ¿Vos también? Es que quedé, no pego una con esta Ahora que no veo nada Y con esa luz ahí dándome la cara no puedo De ahí venís vos De ahí empezamos todo Sí, acá moví una válvula Ya está, ¿por dónde volvías? Ya está, lo de las válvulas ya está ¿Entonces me voy? ¿Me voy al carro? Sí, pero eso te di... Ya hablamos de eso Aquí hay un problema tremendo No, el problema es que no apareció nada Sí, te apareció el cosito, el humito De progreso Lo debía decir, andaste el carajo de acá Bueno, no, pero apareció la fumanchola y la está Listo Me voy ¿No hubo problema? No No hubo dicho, no hubo nada Alessandro sabía que debía haber una forma de cavar el ritual antes de que fuera demasiado tarde Tenía que enseñar a su amigo a recolectar la esencia vital De eso no caía la menor duda O sea, matar gente Ok, es que no puedo creer una zona sin bichos, o sea No, no, era puro susto de ambiente Ajá Eh, ah, estamos en el dilema ¿Cómo bajo eso de ahí? Tirarle con algo No sé Bueno, si fuese... Se pudiera tirar cosas grandes, pero no Yo sí, bajá por ahí porque se va a morir Pero ahí tiene un montón de escombros A ver... Oh, con eso... Abajo no debería haber gas Creo Ah, es que acá había agua, ahí ya no hay agua Y no veo nada No, no me meto ahí, mirá, me voy a morir ahí Ay, no Me asustó, me asustó eso Se está muriendo No, por ahí no, entonces... Cortes, o sea, te corta el aire Ah, está, estamos Muy bien, Daniel No, tiré el puente con algo Eso ya está Sí, ya sé, no necesito más, sí O sea, ahí está un bloquecito bien cuadrado Dale En la cara Casi, ¿no? Uy Ahora es mío Es mío en Minecraft que Puedo dejar las cosas y se caen en el aire Uy, ¿qué no puedo hacer las dos de...? Ahí está Claro, no puedo subir con el bloque en la mano, no me da... No, Daniel, no le da el cerebro para hacer dos compras Esta cisterna extraña O sea, ¿qué...? ¿Qué es que hacen estas cloacas tan grandes? ¿Cuánto caga, Daniel? Uy A ver, te dije Ey, pero es una piedra tan pesada O sea, vos sos la piedra de suerte Salí de acá No, volvete y se cae el puente Ay, no Desposito monstruos Espero a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad Pero no apareció de ninguna forma ni contorno ¿Qué es eso que te acondó? Sí, parece un... Sí, algo con una máscara Ah, hice una maldita Ok, me acabo de asfixiar y la asfixia me quitó... me hizo cortes ¿Ves a ver, Daniel? Ha habido... Ha habido... Ha habido... Ha habido... Ha habido... ¡Vamos! 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 Adivinaste tu día En el depósito de cadáveres hay cadáveres ¿En serio? Yo pensé que habían flores... imbécil Bueno, nada Depende de cuál Ok, no me gusta No, pues no es una morgue Es un depósito de cadáveres Es decir Nada flores Baja pila uno sobre otro así ¡Claro! O sea, ni siquiera... Después de todo poder... Oh, hay un cuerpo ahí Ok, sí, no sé cómo no se pudre Te emboras como el cuerpo Y no tiene anatomía Yo escucho tu respiración, Daniel ¿Me escuchas? ¿Has cambiado tu mente? ¿Qué quiere decir con eso? Ok, a ver, hagamos una disección ¿La doctora G? Puedo decir que murió recién Murió por... ¿Ataje de Daniel? Por falta de genitales Toma... Uh... Bueno... ¿Qué me importa esto? Bueno... Ya se murió Ahora... Hay que... Bueno, acá toman vino también ¿Ves? Toman vino... Ups... Parece poison Uy, pero está lleno de nota acá Ensayos con vacunas La vacuna que permite que mis hombres trabajen en la cloaca llena de hongos es un éxito confirmado Lamentablemente sólo se han curado algunos de los criados ya que el procedimiento ha resultado difícil Los otros fallecerán Ah, bueno... Y al final tendré que crear más de ellos ¿Cómo que crear? Para que mis experimentos sigan funcionando Ten en cuenta que una inyección de sangre vacunada funcionará como un protector el tiempo suficiente para atravesar las cloacas sin ningún riesgo de infección Será perfecto para transportar prisioneros ¿Y para qué caer? O sea... El desgraciado... ¿Está creando bichos? Claro, debe ser lo que creó esos bichos que están ahí ¡Oh! ¡Mimito, la fumarola! Ahí me da el pucha Temo por Daniel Por su insensatez Está corrompido por la sombra que se acerca Y no será capaz de atravesar la puerta ¿Podrá aceptar esto al final? ¡My love! Decídalo en el próximo capítulo He visto el mal en él ¿Cómo voy a confiarle la verdad? ¡Qué cruel ironía! Que tenga que hacerle a él lo que Agripa me hizo a mí ¿Quién es el tipo con gripe? No sé No lo vimos todavía El güey con gripe Ok Y en el último hay... Nada Ok Ah, ok Ah, bien Hermoso ¿Estás escuchando eso? Sí Fue extraño O sea, algunos están de frente, otros de espalda ¿Y esas campanas que escuchan? Mmm... Death Note ¿Cómo Death Note? Soy el rey de los muertos Y aquí me levantó Se me laguea Se me laguea Y no hay aceite Estamos... Estamos... Estamos recontra jodidos acá O sea... No hay chance Realmente que juego perturbador con las campanas Yo me voy de acá Ahí aflores, ¿ves? Oh, hermoso No, rajá de ahí No sé que te hacen meter acá A mí me está bajando la cordura esto Oh, mirá la cara Por ahí no venía Cordura del personaje Cordura del... 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 Gamer Brote de plaga Finalmente he descubierto a qué se deben las misteriosas muertes de los criados y los prisioneros Parece que la cloaca abierta recientemente como medio de transporte está plagada de un peculiar hongo velenoso Ah, ok, era... Debe ser ese humo de abajo Sí, es lo que casi nos mata Las víctimas parecen haber sufrido un brote extremadamente rápido de una enfermedad que afecta a todo el cuerpo Algunos de mis hombres, incluido yo, se han salvado afortunadamente de esta calamidad Pero está claro que esto paraliza mi progreso Los prisioneros mueren rápidamente y su esencia vital contaminada carece de la energía que busco Debe empezar inmediatamente a buscar una vacuna, es lo que dijo recién O sea, agarramos la nota y... Ok, nosotros deberíamos estar infectados entonces ¿Vamos a morir? No sé No, querido, ves como que el hongo te afecta a Daniel en el momento Uy, pero... Las puertas, ahí está Otra vez Otra vez Otra vez cam... No hay algo acá Traseros ¿No tenés algo en el inventario para darle al cuerpo ese? Clavale algo, no sé, algo de eso que tengas... Un taladero Es que de algún modo te tiene que salir, no hay nada más O sea, ¿de acá pudo sacar una vacuna? ¡Oh! ¿Qué? El taladero se... Ya, ¿cómo le vas a romper? Ok Pero, ¿cómo no recolita la sangre, boludo? No, claro, agarrale, buscá eso Falta algo A ver, agarra el taladero, a ver, que... Eso le gira la cabeza, señor No se puede No, ponle el potecito, intenta poner el potecito ahí donde cae la sangrita Pero... ¿acá? Cuando se ponga del lado, tiene que brillar cuando te deje ¿Ves que no brilla? Claro, entonces acá no Eh, pero puedes intentar usar esto, ¿ves que brilla? Falta algo ¿Dónde coño? Voy a ver, había dos caminos, voy a buscar otro camino a ver si nos queda algo O sea, ya está... Está perdiendo toda la sangre Como vieron Se va a quedar sin sangre cuando vuelva Se toque suena Wey, odio que se trabaja así Ay, está empezando de aquí, corazón O sea... Lo siento, Daniel, no hay aceitito, así que te vas a re... Las penas de ella es que... Te vas a re joder Ah, cadenas... ¿Por qué hay cadenas? Y ahí murió la puerta Ajá Jo Acá están los más viejos ¡YUN! La ceguera La ceguera ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no sé todo esto muerto? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡Holga! 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 O sea, es uno de todos estos Uy, tal vez las campanas, me están enredando las campanas Ah, le agarre el laudo o no? Estuvo de cobro Estuvo de cobro Estuvo de cobro Pobre guaso ¿Qué? Y todo esto es igual O sea, ¿qué quería el...? Ah, será que capaz que pensaban que el tipo estaba muerto y lo metieron entre los muertos Ah, ahí está, eso era Jeringuilla Jeringuilla Acá No era Jeringuilla Era Jeringuilla O sea, no creo ¿Vuelve? ¿Vuelve? Sigue hablando Dijo Dijo Está volviendo ¿Está volviendo? ¿He's back? O dijo He's coming back Mmm... Ah, es que se podía subtitular esas palabras, pero bueno Ah, bueno, ya veré la opción más adelante De vuelta a este chorro de sangre que no sacaba nunca Wow, cuánta sangre Se inyectó así? ¿Y? Mmm... Inyectó la sangre O sea, metió la mano así donde estaba el... Ah... Voy a guardar ¿Es eso para guardar? No sé, él lo hace Yo... Infiero que es para guardarlo, ¿sí? Eso es otra cosa Ah... Dale, dale, boludo! ¡Dale! Eso sonó como una vaca Es como... Una vaca ¿Eh, una vaca? eh, ¿Una vaca? Quedé,garé ve las. Porqué éste es otro No debe ser mismo Está diferente el otro El otro gruñea 終i Esos son los que crea Alexander? Parece que va a arrastrarme un pedazo de metal Creo que lo escucharon ¿Por qué hiciste la girada? Se tiró al carancho en dos golpes ¿Pero qué es eso? Estoy entrando en pánico esta ¿Por qué es ese sabor de verdad? No sé Qué horror Es de Mirka Vamos a pensar que es un bicho morado Es como la vaca de Mirka Que es morado y blanco Ay no sé Pero asustó igual ¿Para cómo no le podía hacer nada? O sea tiene la cordura ¿Viste como está la cordura? Carancho Como se mueve así el mouse tiene la cordura por el piso No tengo vida de cordura Tengo que pararme la luz y hacer progreso Mira que lindo sería romper el techo y salir por ahí Pero viste que hay tanto Para como que estamos en el subsuelo Vemos el... No entiendo Supuestamente arriba debería estar la mansión Mirá como lo hicimos O sea yo metí el brazo ahí Soy un idiota No sé Está loco o sea Alza la luz ver No yo voy a hacer progreso porque Mirá boluda puerta Luchando respiración no es lo mejor tampoco Y ahora puedes bajar y ser felices Y ahora puedes bajar y ser felices Para como esos bichos también están inyectados o sea ellos pueden pasar por ahí El monstruo vaca fue genial No ¿Me podré caer por ahí? No te vas a romper todo lo que te llama piernas Si no caigo, si caigo parado Mirá que mal que estoy Veo todo como así fumado Si esto pasa cuando te das con algo medio fuerte que das así Encuéntrala No, quiero irme de acá no quiero encontrar nada Bueno dijo Faija Y yo soy Daniel Ah, se puede usar Daniel para mujeres Pero como ya hablo Si, no se escucha como ¿Qué pasa si venía corriendo a toda velocidad y abría la puerta rápida? Fue a clase Fado con su madre amargada Él nunca lloraba En cambio hacía Así lloraba a otros Era Bully El dolor es así Bueno, ahí quedamos Ok Parece que estoy mal pero no tanto No, pues eso progreso recién Nice, es como que eso te cura la mente Deberían venir antidepresivos para que me suba Ahí están los hongos, mirá Son los que te tiran peces Otra vez agua Otra vez agua La vaca, la vaca Y hasta la última vez ¿Lo viste? Si ¡Señoraja! No me peguen Me quedo acá voy por acá de acá viene, no creo que esté por acá por lo menos estoy seguro que este me mata si me toca este como era más así como caminaba diferente al otro maldita sea se cortó la escalera ahora hay que buscar algo cuantos de esos bombos hay ok bueno un lugar tranquilo las dos para que el contrario era la ruidosa máquina ah si era esa cosa que giraba así apagalo no creo que va más rápido creo que tiene que ir lento corre no bueno va más lento ah el plasite troll no está otra vez fue la primera vez mira que bien que está como que no sabía la función el ruidito tardo yo estoy como si tildo esa vez casi no metete 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 oh para como lo vio porque la cordura se pero paren un poco los bichos pero acá estaré bien oculto no sé no me jodas no creo que entre creo que si va a entrar no cariño quédate dentro de la puerta por favor I love you so much pero no no te voy a ardeñar Betsy Betsy por favor anda Mcdonald no te voy a entregar Mcdonald ni a Burger King ah bueno Burger King puede ser no sé no claro ahora sí viene no digas eso Betsy ahí está eso fue falta que abre ya tengo una cara ah no no por lo tanto deja la puerta abierta si después ves a iiiiiiii te arrasigue el bicho ese ruido cuando te arrasía así así riante si no creo que esté del otro lado hey tan fuerte este estaba enojada Betsy guay como se oh te rompió esto no esto ya estaba abierto no 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 estaba abierto pero entonces yo por donde vengo no si si esto estaba abierto no puedo venir de acá si vengo de acá y esto estaba abierto cuando pase pero las otras ya están cerradas no no si si de acá vengo no no pero no creo que me meta ahí me va a dar un palazo y me va a matar no 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 sé un palo o algo una caja viste esa caja grande que había de todos modos no entraste donde estaba abierto ahora o que supuestamente ya estaba abierto si si porque de ahí vengo si si porque ya estaba roto esa bosta l no un tubo roto ahí ah un dan un martillazo o algo no 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 en un gaza tenés 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 martillo si no, pero está unido sin ser no creo que funcionen No, tocaste mal. Si, 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 esta bien. Movela, a ver si. Ah. Ahí era mas facil. Con eso, rompes la máquina y pasa. Si es que no parece ningún bicho. Dale Betsy. No, dale Betsy nada, que no parezca Betsy. Tenés razón, no, dale nada. Oh, y ahora se deshidruma. La ceguera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame ir. Déjame ir. No me dices, nadie ha vuelto. Y bueno, creo que el que te llevo no creen no haya que volver. Osea, esta luz es mala, pero es peor. Como te miras con epilepsia. Uh, ya rompía algo. Y acá lo podemos dejar hasta la otra parte. Y no se lo asegura con la música. Ok. Que horror. No, hacia arriba queda más lindo. Bueno, después seguimos con a Messia. Parte... Con Betsy. Con Betsy y el otro bicho con el trasero sexy. Eso es todo, nos vemos. Chao.